La Comisión Cívica de Pérez Celedón ya trabaja en la organización de las diferentes actividades patrias en septiembre. De acuerdo con la coordinadora Gerardina Fonseca, este año tienen una serie de alineamientos para sacar a los estudiantes, ya que se tiene que pensar en su seguridad. Sí, ya iniciamos a trabajar un poco tarde porque no teníamos director regional, pero ya estamos organizados. Ustedes saben que contamos con una estructura, ya todo está realizado. Las instituciones participantes ya están practicando y estamos en trámite de permisos y todo eso, pero como una novedad, esperamos que no se presente ningún evento que nos pueda ocasionar, como hace unos cuantos años en la antorcha, pero todo marcha muy bien, más seguros y más precavidos. Según explicó, hay una serie de alineamientos nuevos para este 2019. Bueno, ahora hay unos alineamientos que pienso que rigen todas las instituciones, más que todo en el Ministerio de Educación. Estamos por un periodo, digamos, de aquí a 2022, ¿verdad? Con la Policía de Responsabilidad Civil, que cubre a terceros. La verdad es que para nosotros es una novedad. Por ejemplo, si yo voy a participar con mis chicos en una actividad, Atletis Kit o Fútbol Sala, entonces la institución donde vamos tiene que tener una póliza. Por si se diera algún accidente o algo así, que lo cubra esa póliza de esa institución. ¿Y el caso? No así, los de mi institución, ¿verdad? Son como a terceros. La Comisión Cívica se mantiene trabajando en las diferentes actividades.